Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Las palabras del oficial del cuerpo de seguridad Son terminantes Usted y sus compañeros están formalmente detenidos ¿Cómo? Pierde usted su tiempo oficial Necesito mi libertad para perseguir a Boris Husband Azar De eso nos encargaremos nosotros Pronto capturaremos a ese árabe mentiroso El tiempo es un factor importante oficial Boris tratará de abandonar la isla Llevándose como rehén al pequeño Abel Karn Fue tu rey de Kiwi Necesito mi libertad para atraparlo Usted no tiene derecho a la libertad Junto con esas dos mujeres y el gigante Serán trasladados a la prisión Para ser enjuiciados por los delitos cometidos Ah Y no trate de escapar Todo el edificio está vigilado por mis hombres Y hay órdenes de impedir cualquier intento Si quiere seguir viviendo Más vale que no salga de esta habitación El oficial Abandona el cuarto Y Calimán queda inmóvil Luego Voltea a mirar a su pequeño amigo Solín Prepárate Vamos a escapar ahora mismo Debemos seguir el rastro de Boris Sin darle tiempo a abandonar la isla La vida del pequeño Abel Karn Está en sus manos Y de nuestra intervención Depende el futuro del país de Kiwi No debemos permitir que el arde Lo siga dominando Y llega a reinar en Kiwi a espaldas del muchacho Pero ¿Cómo escaparse? Si el hospital está bien vigilado Hay guardias armadas en los pasillos En las escaleras En la calle Siempre hay un camino Cuando se sabe mirar Con los ojos de la inteligencia Solín No hay prisión Que pueda detener a Calimán mucho tiempo Sobre todo cuando la acusación es injusta Los azules ojos de Calimán miran alrededor Hay una expresión de firme determinación en su rostro Y avanza lentamente hacia la puerta Es verdad Un policía vigila esta puerta Y en los pasillos También hay extrema vigilancia Deberían dedicar todos sus esfuerzos En perseguir a Boris en vez de estar aquí No le será fácil permanecer oculto La población es pequeña Y caerá en manos de la policía No, no te confíes Solín Sabemos que Boris tiene amigos en todas partes Agentes del gobierno de Kiwi Quienes creyendo lo leal Subdito obedecen sus órdenes al pie de la letra ¿Tendrá agentes secretos en la isla? Sin duda que sí Recuerde que M. Richalier Era uno de ellos Boris tendrá la ayuda de sus agentes Para ocultarse y planear la fuga ¿Bastará que la policía vigile el aeropuerto y los muelles? Y terminarán por descubrirlo y atraparlo No es fácil controlar la vigilancia, ¿no? Cierto es que el aeropuerto puede ser inspeccionado fácilmente Pero calculo que Boris intentará escapar por mar Hay que vigilar los muelles Labor difícil Puesto que durante el día y la noche Atracan y zarpan aproximadamente Veinte barcos de diferentes nacionalidades Sin contar con embarcaciones mercantes Que bien pueden ocultar a pasajeros prófugos Además Hay muchas embarcaciones pequeñas En las que mediante dinero se logra acomodo Controlar la salida de pasajeros de la isla A través del mar es muy difícil Hay delincuentes dedicados a sacar pasajeros ilegales de la isla Transportándolos en pequeñas embarcaciones Que se alejan unas cinco millas de la costa Hasta donde aguardan embarcaciones mayores Dedicadas al tráfico ilegal de pasajeros En cualquiera de ellas, Solín Puede escapar Boris ¿Qué hacemos? Primero conseguir nuestra libertad Salir de este edificio Y lanzarnos en busca de Boris ¿Cómo escaparemos? Tengo un plan que espero de resultado Y debemos ponerlo en práctica de inmediato Ya que el oficial regresará en unos minutos Para trasladarnos a la prisión de la ciudad Escucha Escucha atentamente mi plan, Solín El oficial del servicio de seguridad Y la escolta de guardias armados Avanzan por los pasillos del hospital Hacia la habitación ocupada por Calimán y Solín El oficial interroga al policía Que custodia la puerta del cuarto ¿Hay alguna novedad? No señor, los prisioneros están ahí dentro Bien No debemos confiarnos con Calimán Sé que es demasiado astuto Y es posible que haga intentos desesperados por escapar Escuchen bien No debe haber consideraciones con el prisionero Si se resiste a ser trasladado a la prisión Recuriremos a la fuerza Yo daré órdenes indicadas Avanza hacia la puerta Mientras la escolta permanece alerta Abre y... Bien Calimán Salga de inmediato junto con el muchacho Es una orden Me ha oído La habitación está en penumbra El oficial frunce los labios en gesto de enfado Tendré que sacarlo a la fuerza Bien, usted lo ha querido ¡Escolta, alerta! El oficial desenfunde el revólver Y penetra a la habitación ¡Vamos Calimán! Nada gana con ofrecer resistencia y... ¿Eh? ¿Dónde están? La habitación está vacía ¡Escaparon por la ventana! Avanza hacia la ventana con la furia pintada en el rostro Estamos en un segundo piso No es fácil escapar por aquí Pero... Calimán es capaz de cualquier cosa ¡Mil diablos! Furioso mira alrededor y luego avanza hacia la puerta ¡Sargento! De la voz de alarma Calimán y el muchacho escaparon Que vigilen todas las salidas Que inspeccionen los alrededores del edificio y la azotean Tenemos que encontrarnos inmediato ¡Pronto! Escaparon por la ventana Y bien pueden haber reentrado a otra habitación Revisen todos los cuartos Y redoblen la vigilancia en las calles Sí, te haría todo No deben estar lejos Sí ¡Captúrenlos de inmediato! Sí, sí, sí Abandona la habitación en medio del nerviosismo de la fuga Un instante después La puerta del clóset se abre lentamente ¡Los engañamos! Sí, 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 muchachos, sí Creyeron como yo pensé que habíamos escapado por la ventana Fue buena idea dejarla abierta para despistarnos Si se les hubiera ocurrido revisar el clóset Todo podían imaginar Están locos buscándonos afuera Mientras nosotros estamos aquí Solo consiste en esperar algunos minutos y luego ir en busca de Madame Limpo ¿Para qué? Debemos despedirnos de ella, Solín Ha llegado el momento de separarnos Comprendo Será difícil dejarnos de ella A quien hemos aprendido a estimar Pero Nuestra misión es más importante que cualquier sentimiento personal ¿Y ¿No sería mejor aprovechar estos momentos para escapar? Si vamos en busca de Limpo ¿Nos pueden descubrir? Debemos despedirnos de ella Preparado que Que vamos a salir ahora mismo Calimán avanza sigiloso hacia la puerta Solín contiene la respiración Ah, sí Tal como lo suponía los guardias Que vigilaban aquí Se han alejado Nos están buscando en la calle En marcha, Solín No te separes de mí No, señor Con movimientos felinos Calimán sale de la habitación hacia el pasillo Seguido por su inseparable amigo Los pasillos del piso se ven desiertos La habitación de Limpo está en el otro extremo del edificio Vamos, Solín, deprisa, deprisa Como dos sombras Avanzan cautelosos mirando a todas partes Ocultándose cuando aparece algún policía por las escaleras o pasillos Si nos descubren No tendrán compasión de nosotros Ellos tratarán de dispararnos Revisen cuarto por cuarto Es posible que se hayan escondido en este piso Ahí viene el oficial y varios guardias armados Nos van a descubrir Aquel cuarto Inspeccionenlo Pronto Impiérnese aquí Serenidad Serenidad y paciencia, Solín Mucha paciencia El pequeño Solín se estremece temeroso Al ver que el oficial y guardias armados Avanzan hacia donde está oculto Cerca de Calimán Inspeccionen aquel cuarto Inspeccionen aquel cuarto Atención 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 Nadie se mueva ¿Eh? 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 ¿Qué se propone? Quieto oficial Quietos todos Ahora mírenme a los ojos Es una orden ¿Eh? Calimán traza un pase hipnótico con las manos Y sus azules ojos brillan intensamente Los guardias y el oficial quedan paralizados por la fuerza hipnótica emanada de aquellos ojos Que brillan como si tuvieran luz Están bajo mi dominio hipnótico Nadie se mueva Quietos Quietos Es asombroso El oficial y los guardias quedan paralizados Y Calimán Avanza hacia ellos mirándolos fijamente Escuche con atención oficial Olvidará que me ha visto ¿Ha comprendido? Borrará de su mente esta escena Durante algunos segundos y mientras yo le ordene Quedarán inmovilizados en este lugar ¿Ha comprendido? Sí Cuando yo le ordene empezará a contar pausalamente del 1 al 10 Cuando termine Todos despertarán Y habrán olvidado esta escena Habrán olvidado lo que sus ojos viaron Ninguno de ustedes ha visto a Calimán Comprendido Responda oficial Contaré del 1 al 10 Cuando termine Despertaré sin recordar lo que he visto Ustedes no han visto a Calimán Seguirán buscándolo sin descanso Repita mis palabras No hemos visto a Calimán Seguiremos buscándolo sin descanso Bien Prepárense Cuando les dé la orden Empezarán a contar los 10 segundos que les pedí Al concluir Despertarán sin recordar lo sucedido Sin recordar Lo sucedido El pequeño Solín Mira asombrado al oficial y a los guardias inmovilizados Como estatuas vivientes Empuñando sus armas Y con expresión de dormidos ¿A qué les hiciste? Están bajo mi dominio hipnótico ¿Pero lo lograste en solo unos segundos? La situación era favorable para dominarlos Míralos Parecen estatuas Se... Se quedaron a medio paso Empuñando sus armas ¿Estás seguro que cuando reaccionen No recordarán que nos vieron? Absolutamente seguro Solín Recuerda que no hay fuerza más poderosa sobre la tierra Que la mente humana Y quien domina la mente Lo domina todo ¿Qué piensas hacer ahora? Alejarnos de aquí Mientras el oficial obedece mi orden Aprovecharemos para ponernos fuera de su alcance Tendremos tiempo suficiente para llegar hasta la habitación del himpo Preparado que voy a dar la orden Estoy listo Preparado oficial Voy a darle la orden Cuando yo dé una palmada Empezaré a contar del uno al diez Al concluir Todos despertarán sin recordar lo sucedido Ustedes no han visto a Calimán Y continuarán buscándolo en este sector del edificio ¿Entendido? Sí Entendido Preparado Solín Vamos a escapar Estoy listo Calimán retrocede cauteloso Tendrán diez segundos para alejarse de aquel lugar Antes de que el oficial y los guardias reaccionen Sonriendo burlón y enigmático El hombre increíble da la señal Ahora Palmea las manos y retrocede presuroso En marcha Solín Sí señor El oficial obedece la orden hipnótica Uno Dos Mientras Calimán y Solín Corren por el solitario pasillo Alejándose del peligro Y transponiendo una puerta Desapareciendo sin dejar rastro Nueve Diez ¿Eh? ¿Qué? Reacciona despertando El trance hipnótico ha terminado ¡Deprisa! Vamos a inspeccionar ese cuarto Es posible que los fugitivos estén ocultos ahí ¡Vamos! Sin saberlo obedecen la orden hipnótica de Calimán No recuerdan haberlo visto Y penetran a una de las habitaciones buscando a los fugitivos Sin saber que han estado cerca de ellos Aquí Aquí Solín Pronto Sí señor Calimán y el muchacho llegan hasta la puerta de la habitación Que ocupa Limpo Tenemos suerte No hay guardias vigilando A todos nos están buscando ¡Fue maravilloso! ¿Cómo los dominaste por medio de la hipnosis? Bien, no perdamos tiempo Es posible que algún guardia se acerque por aquí Entremos a ver a Madame Limpo Pero antes Debemos cercionarnos De que estás sola Estira la mano Y sigilosamente Abre la puerta ¡Cosotá! No hay guardias Calimán abre sigilosamente la puerta y mira hacia el interior de la habitación en penumbra Tenemos suerte, Solín Madame Limpo Está sola Entra Como tigre y cachorro avanzan cautelosos hacia la cama donde la hermosa oriental duerme Calimán se aproxima y la contempla bajo la tenue luz de la lámpara del buró Madame Limpo Despierte Calimán Cuidado No levante la voz, silencio La hermosa oriental se incorpora en el hecho sorprendida Un fuerte vendaje cubre su cabeza Calimán Oh, qué alegría volver a verlo Me habían dicho que estaba mal herido No tenemos mucho tiempo para hablar, Madame Limpo Escuche Mi pequeño amigo y yo Venimos a despedirnos de... ¿Despedirse? Sí, sí No podemos aceptar quedar detenidos para la investigación Pues Boris Husbandasar ha escapado llevándose al pequeño Belcar Lo sé El oficial me lo dijo cuando me interrogó El tiempo es factor importante y debo escapar esta misma noche para atrapar a Boris Calimán Llévenme con ustedes No quiero quedarme aquí La policía... Limpo Lo siento, pero... Debemos separarnos Usted aún convalece de sus heridas Y debe quedarse aquí mientras yo capturo a Boris Lo siento, Limpo Pero debemos separarnos Podrá Calimán escapar Encontrará el rastro de Boris El astuto árabe logrará abandonar Bali Llevándose prisionero al pequeño Abel Karam ¿Qué peligros y misterios acechan en la exótica isla? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... El juego de la muerte Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer ¡Ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Es otra superproducción RCN realizada por Alfa El primer día... El primer día... ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video